Recuerda como solía ser En aquellos días de otoño Las hojas mojadas no dejaban de caer Y verte era de cada día amanecer Y cuando he logrado por fin vivir sin tu calor Y ya el frío volvió a ser igual de inservible Desde que te fuiste Yo recordé como solía ser Y me dan ganas de correr hacia donde estés Y sonreírte porque al recordar Me dan ganas de llorar De otro cuerpo tomar Y lograrte enamorar Para vivir de nuevo Todas esas miradas Sonrisas, momentos Y la intensidad De retomar Ese milagro eterno De tu persona poder Volver 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 Amar Y cuando he logrado por fin vivir sin tu calor Y ya el frío Y ya el frío volvió A ser igual de inservible Desde que te fuiste Yo recordé como solía ser Y me dan ganas de correr Y me dan ganas de correr hacia donde estés Y sonreírte porque al recordar Me dan ganas de llorar De otro cuerpo tomar Y lograrte enamorar Para vivir de nuevo Todas esas miradas Sonrisas, momentos Y la intensidad De retomar Ese milagro eterno De tu persona poder De tu persona poder De tu persona poder Volver a amar Volver a amar Volver a amar De tu persona poder De tu persona poder De tu persona poder Volver a amar Volver a amar